A machetazos fue asesinado un joven en la colonia Olas Altas de la ciudad de Lerdo por un sujeto que bajaba a bordo de un automóvil que logró darse a la fuga. La vicifiscalía de la región Laguna Durango dio a conocer que el hoyo exiso traía una identificación a nombre de Marco Antonio Quiñones Álvarez, de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en el municipio de Lerdo. El pasado fin de semana se reportó la agresión de un joven en la prolongación de la calle Hidalgo y la privada Santa Rosa de la colonia Olas Altas de la ciudad de Jardín. El cadáver de la víctima se encontraba entre un charco de sangre y presentaba a simple vista varias heridas producidas por arma blanca en el cuello y la parte de atrás de la cabeza. De acuerdo a las primeras investigaciones, los agentes de la DEI informaron que Marco Antonio caminaba por la calle prolongación de la calle Hidalgo y a la altura de la privada Santa Rosa fue interceptado por un automóvil tipo sedán color guinda. Del vehículo descendió un sujeto armado con un machete y tras insultarlo comenzó a agredirlo y le ocasionó las heridas que acabaron con su vida, en el mismo lugar de los hechos. El presunto responsable de este crimen, al ver en el piso a inerte a su víctima, el sujeto se sube al vehículo y emprende la huida, pero trascendió que ya se cuenta con alguna pista para identificarlo.